¿Cómo le va? Es un gusto de nueva cuenta recibirlo en este espacio del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es causa y efecto donde Miguel Ángel Rivera, Leonardo Valadez y su servidor Guillermo Correa pues hemos preparado una serie de temas que ojalá y nos alcance el tiempo de discutirlos desde ópticas periodísticas de quienes estamos todos los días pues analizando lo que se transmite, se publica, se comparte en los medios de comunicación. Miguel Ángel, Leonardo, ¿cómo les va? ¿Qué tal, buen? ¿Cómo les va? Bien, saludos cordiales. Bueno, estamos, pues es reciente, digo, ocurrió en septiembre estos sismos tanto del 7 como del 19, zonas afectadas como el sureste, la zona centro del país, se salió de la etapa de emergencia, se está todavía en una etapa de reconstrucción y esto ante pues escenarios de los cuales muchos, por no decir todos, no nos encontrábamos preparados desde la sociedad o como gobiernos para hacer frente a lo que pues hoy día todavía se está revisando, por ejemplo, de dónde sacar recursos, Miguel Ángel. Estados que tuvieron que hacer una serie de ajustes, digo, el propio gobierno federal, porque las partidas, por ejemplo, existentes en el Fondo Nacional de Desastres, el famoso Fonden, pues de plano, como dirían, alguna vez tú lo citaste, la cobija pues de por sí no alcanza para todo y ahora que hay contingencias como estas, pues mucho menos, ¿no? Menos, es que ese es el problema, no tenemos recursos para, digamos, la vida normal y cotidiana y menos para una contingencia, o muchas contingencias, porque hay que recordar, o sea, tenemos más presentes los temblores, pero antes estábamos preocupados también por los efectos de los huracanes. Entonces, la verdad es que no alcanza el dinero y por eso se andan buscando posibles fuentes, por lo menos para reducir el gasto y uno de esos es la de que ya hemos comentado mucho aquí en el programa, la posibilidad de que se reduzca el gasto o la ayuda del financiamiento público a los partidos políticos y a todo el sistema electoral mexicano, que es muy costoso. Entonces, ya en la Cámara de Diputados, Valadez tiene detalles de esta situación, ya se han hecho ajustes en la cuenta pública y sobre todo en la ley de ingresos para poder disponer de mayores recursos para la reconstrucción y estos afortunadamente también ya fueron avalados por el Senado, que también fue otro problema y otro enfrentamiento de los partidos del PRI y sus aliados con los partidos de oposición que querían hacer cambios y no pudieron hacer ni uno para que se facilitara la aprobación de la ley. Incluso se llegó a discutir, Leonardo, esta posibilidad, no sé si finalmente se mantenga todavía en revisión, pero de que los estados afectados no paguen, por ejemplo, aquellos créditos que la misma federación haya enviado con partidas especiales y demás para hacer frente a este tipo de situaciones, pero lo cierto es que en los presupuestos, tanto el federal como en los estados afectados, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, la Ciudad de México, hay partidas presupuestales ya muy específicas para este asunto de la reconstrucción, pero con la salvedad de tener que posponer o cancelar otros proyectos que finalmente no van a poder ir. Me gustaría mucho que tú que tienes un estado de la república que fue muy afectado como es Morelos, nos platiques cómo le hizo, ciertamente, la ley de ingresos y presupuesto de ingresos de la federación contempla partidas adicionales para la reconstrucción nacional, ciertamente el Infonavit tiene recursos y está apoyando a aquellos trabajadores que perdieron su vivienda en estos desaguisados, ciertamente el fondo de la vivienda del Issste está haciendo lo propio y la banca comercial está haciendo su parte, hay los recursos que llegaron tanto nacionales como extranjeros para un fondo común que se habrá de destinar a la reconstrucción nacional, hablemos también de que no solo son las casas particulares o los edificios, es la infraestructura urbana, la infraestructura municipal, que también sufrió grandes daños y que también se deben aplicar recursos. Ahora bien, Morelos, Morelos es uno de los estados que fueron muy afectados. Afectados en varios sentidos, digo, no tan solo por viviendas, el sector turístico de servicios, digo, los balnearios estuvieron afectados por la cuestión del subsuelo, digo, donde había manantiales, borbollones, pues esos se contrajeron, ¿no? Y los atractivos prácticamente se fueron, se fueron también, esto con el tiempo los expertos aseguran que esto se recuperará, pero aquí como seguramente en otras entidades, a través del censo el Fonden reconoce determinado número de viviendas, pero ¿y el resto de daños menores? Es donde vienen este tipo de, no quiero llamarlo como sacrificios, porque finalmente es parte de la función pública, pero si se tuvieron que cancelar proyectos, que en el caso de Morelos, por ejemplo, el plan del Morebus, algo muy similar a lo que está en la Ciudad de México, pues se tuvo que posponer para que esos millones se destinaran para la reconstrucción, pero la discusión precisamente, y luego de lo dicho también por el presidente de la República, de que pues no será en lo que resta de este 2017, sino quizás todavía les toque a los que vengan en otras administraciones, darle continuidad a todo este asunto de la reconstrucción, y la economía no sé si finalmente va a mantenerse tan estable como pareciera. Viene el gran reto de la economía nacional, viene el gran reto del presupuesto de ingresos y la ley de ingresos, que marca una cantidad, son 4 mil millones de, algo así, una cantidad, obviamente cada año va a crecer, las necesidades crecen. Hay un pequeño respiro, y se lo dieron los diputados, en la modificación del precio internacional del petróleo. Hay que recordar que México exporta de diferentes calidades de petróleo, pero todo se conjuga en un precio común, para dar en este año de que estamos en el 17, 46 dólares el barril, y el año que entra los diputados, lo marcaron a 48.5 dólares el barril, con lo cual se atraerán 43 mil millones de pesos, algo así, más que se podrán destinar a las necesidades básicas de este momento. Ahora bien, ese es el marcador, porque otro es el precio que rige en el mercado mundial de los hidrocarburos. En estos días, el barril de crudo mexicano supera los 50 dólares. Obviamente, se marcan los dos marcadores internacionales, que también andan por ahí en el mismo nivel, y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de mantener sus cuotas, como las tiene, en cerca de 33 millones de barriles diarios, si dará un respiro a México, en que tengamos recursos para apoyar de entrada, como en Morelos, como en Oaxaca, como en Chiapas, como en Puebla, como en la Ciudad de México, a quienes perdieron todo, porque hay gente que está en la calle, Chiapas, Oaxaca, Morelos, muchos que no fueron censados. No. Pero la misma Ciudad de México, que fue un caso decepcionado, ¿no? Dijeron, ahí no aplica el FONDE, por ejemplo. A propósito de la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, está tratando, antes de irse, porque aspira a la presidencia de la República, que se reformen las reglas del FONDEN, del Fondo para los Desastres, porque es para municipios, y la Ciudad de México no tiene municipios, entonces está fuera del apoyo del Fondo Nacional contra los Desastres. Entonces hay que modificar desde las mismas normas, las mismas reglas, para el reparto de los beneficios, bueno, no de los beneficios, sino el reparto de los recursos para la reconstrucción. Ahora, hasta no, yo me acuerdo, vamos a hacer la pausa, pero al regreso, hubo muchos pronunciamientos, promesas, de que los partidos iban a entregar recursos, que desde las cámaras se iban a despojar de algunos de sus ingresos, ingresos también para destinarlo a los recursos, no sé, finalmente se llevó a cabo o no. El INE creo incluso también iba a devolver ciertas partidas para que la tesorería tuviera ahí la bolsa un poco más holgada. Pero bueno, todo esto después de los mensajes, vamos a la pausa, esto es causa y efecto, en las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, Miguel Ángel Rivera, Leonardo Valadez, servidor Guillermo Correa. Estamos de vuelta. Continuamos aquí en Causa y Efecto, que semana con semana nosotros le transmitimos a través de los señales, las señales de los medios públicos del Estado de Morelos, Miguel Ángel Rivera, Leonardo Valadez, servidor Guillermo Correa, con temas desde ópticas periodísticas que compartimos con todos ustedes. Leonardo, ¿dónde pueden leerte? ¿Dónde pueden saber qué es lo que estás haciendo a diario? Yo creo que sí, en nombresdelpoder.com, que es la columna Causa y Efecto, ahí está desde hace muchos años, en Twitter, arroba Leonardo Valadez, y en Facebook, leonardobaladez, arroba facebook.com. Bueno, Miguel Ángel, ¿en la crónica hay dónde más? En la crónica, ¿qué día son? Sí, martes, jueves y sábados, que se llama Clase Política, la columna, y en el portal de internet con claseweb.com. Bueno, ahí están, y bueno, usted ya sabe que aquí, en diferentes espacios del Instituto Morelense de Radio y Televisión, tenemos algunas intervenciones. Nos quedamos en este asunto de la reconstrucción, donde finalmente también tiene que haber acuerdos políticos incluso, ¿no?, para poder avanzar. Recientemente, y a propósito de la discusión del presupuesto, se ha comenzado a ver a gobernadores para cabildear, ¿no?, que haya más recursos para cada una de sus entidades federativas. Miguel Ángel Mancera no fue la excepción que estuvo precisamente, ¿no? Miguel Ángel Mancera, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que es un hombre que no tiene partido político, hasta donde yo entiendo. Hasta donde sabemos. Pero que llega al gobierno de la Ciudad de México, con el apoyo del PRD, no sé si algún otro partido de la Alianza, pues sí. Sí, estaba en la Alianza. Estaba en el movimiento. Fue a la Cámara de Diputados, se reunió con los líderes de los grupos parlamentarios que dan lugar al Frente Amplio, ¿no?, Cívico Mexicano, Ciudadano Amplio, ese. Del Partido de Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, el coordinador del grupo es Marco Cortés. Del PRD es Francisco Martínez Neri. Y del movimiento ciudadano... Clemente. Clemente, ¿qué es? Castañeda. Castañeda. Entonces se reúne con ellos, cabildeando, obviamente, para recursos para la Ciudad de México. No hay que olvidar que la Ciudad de México es la ciudad de todos. Digo de todos cuando hablo de todo el país. Sí, la capital del país. Encontramos a gente de todo el país y encontramos servicios tan elementales como el metro, que, por Dios, sigue costando cinco pesos el boleto. Por cierto, debo decirles que yo también uso el metro, pero ahora me encuentro con que me llaman las policías y me pasan, me abren, ya me ven viejito, ya no necesito ni identificarme. O sea, más que ofenderte, les gracias. Gracias. Hay muchos subsidios en la Ciudad de México. Hay muchos servicios, es una ciudad con un grupo parlamentario que ha hecho de la cuestión social su cuestión. Se ha copiado en otros estados de la República. Hay temas tan fuertes como es el aborto que ha logrado la Asamblea Legislativa y que ha beneficiado a cientos de miles de mujeres que antes caían en manos de las clínicas patitos, de los espantacigüeños. Los clandestinos, sí, espantacigüeños. Y ahora ya no. Es notable, aunque no se diga, con lo que pasa, por ejemplo, en Jalisco, en donde está en la cárcel una jovencita que tuvo un aborto, que no pudieron ayudar los paramédicos porque la tienda Liverpool negó el acceso a los paramédicos y que ya tiene años en la cárcel. Y cuando ocurren esas cosas en otros estados, dice uno, perdón, como dicen ahora los jóvenes, hay güey, es un gobierno de avanzada. Pues Mancera está pidiendo el apoyo de sus pares en la Cámara de Diputados para llevar dinero que sirva al crecimiento de la gran Ciudad de México, nuestra ciudad. La ciudad que también resultó afectada, aunque no toda, digo, a comparación al 85, pero es una zona, además de que económicamente muy importante, sí requiere de esta intervención para la reconstrucción. Pues la zona te afecta más por donde vives, Miguel Ángel. Sí, en la Roma Condesa, el corredor Roma Condesa, que le dicen, la del Valle. Que, por cierto, ya hay un censo oficial, pero cada día van saliendo más daños. Sí, y además la memoria luego nos hace olvidarnos, pero bueno, muchos de los edificios que se dañaron o que se derrumbaron ya venían desde el 85 y luego nada más les hicieron reparaciones cosméticas y por eso son tan inseguros. Y ahora la gente está huyendo, sí, la verdad se ve hasta vacía a veces la colonia. Ves que la situación no es para menos. Ahora, yo me preguntaría, ahora que vendrán los procesos electorales, ¿cuál será el papel de los candidatos en los estados afectados? ¿Cómo le harán? Digo, la gente será su prioridad el que le reconstruyan su casa, el que vuelva a la normalidad. Seguramente va a ser una de las promesas de campaña, pero hay que ver si de verdad las pueden cumplir. Los que aspiran a ser diputados, lo único que pueden hacer, porque, bueno, además sí es muy importante, como lo hemos discutido, es la elaboración del presupuesto y la distribución de cómo se va a gastar el dinero. Pero no es un trabajo único, es un trabajo colectivo. El Senado también participa en la captación, en la ley de ingresos, pero, o sea, los legisladores no pueden llegar a decir, oiga, yo le voy a arreglar su calle, porque eso le va a corresponder a los presidentes municipales, a los gobernadores y eventualmente al gobierno federal para las carreteras y cosas que comunican a los estados y a los municipios. Entonces, esta es la jerarquización del trabajo. Entonces, también hay que tener mucho cuidado porque, como decía en una expresión popular, nos van a ofrecer el oro y el morro. Sí, pero no es cierto. O sea, hay que saber bien cuáles son las funciones de cada uno de los funcionarios públicos, de los representantes populares, como les decimos también. O sea, los diputados, los senadores tienen una función, los presidentes municipales otra, los gobernadores otra distinta, y el presidente de la República. ¿Habrá de influir la actuación de los actuales gobernantes, presidentes municipales, gobernadores, de la misma presidencia de la República, la manera de respuesta en los resultados electorales? Sí, necesariamente. No hay que olvidar que el PRD es producto del 85. En la Ciudad de México, en el 85, personas como Dolores Padierna, como Bejarano, que tuvieron todo el apoyo de los gobiernos del Estado, creo que Manuel Camacho Solís, Marcelo Ebrard, les dieron todo lo de la reconstrucción, y pudieron crear su ámbito de poder, que todavía hoy es importante en la Ciudad de México. Y que ya fueron perdonados sus... Y que todos sus pecados han sido... Sí, ahora, por López Obrador. Sí, claro, por López Obrador. Por el señor Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo, ¿no? Bien, yo creo que sí, pero más que eso, viene una campaña en donde todavía hoy no sabemos hasta dónde va a llegar, porque para propios y extraños, no es extraño decir que no nos ha ido bien en este sexenio, que ha sido un sexenio difícil, que la reforma educativa, que la reforma energética, la reforma energética, hoy estábamos echando gasolina, la verdad es que ya no alcanza el dinero ni para la gasolina. Tenga o no uno dinero. Digo, la luz. Yo me aprecio de conocer el movimiento de los hidrocarburos en el mundo, es muy caro ya, y es muy caro en México, la gasolina, tengamos o no tengamos dinero. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con la reforma energética? La reforma educativa, ¿qué va a pasar con Nuño? Ahora que venga ya la realidad, cuando antes nos decían que sí, había escuelas, pero muchas no tienen piso de concreto. No hay baños, no hay luz. Es difícil que en la próxima elección el ciudadano común, el de a pie, le crea todo a los suspirantes. Ya habrá tiempo para platicar. Lo que sí es de que no podemos en el momento dejar de abordar es la renovación de, particularmente, un partido político. El caso del PRD, resultado incluso de una disputa en el ámbito judicial, hay un ordenamiento, se tiene que hacer, de por sí ha habido una serie de confrontaciones internas, del Partido del Sol Azteca. Si les parece, muchachos, con este y otro tema más, regresamos, vamos a la pausa, por favor no le cambie, incluso nuestros mensajes que le transmitimos en este espacio de receso son importantes, y de inmediato regresamos con lo que estará sucediendo en el PRD y algo más que va a ser de su interés. Bueno, y aquí en Causa y Efecto, como en prácticamente todos los programas que le transmitimos en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, sus comentarios que nos envían son muy importantes a través de las redes sociales del propio Instituto Morelense de Radio y Televisión. son bienvenidos todos estos y finalmente nosotros los tomamos para que cada una de estas producciones vaya mejorando día con día. Bueno, nos quedamos en que pues enfrenta algo que el PRD, independientemente de lo que tiene que resolver de cara a las elecciones del 2018, su participación en el Frente Ciudadano por México, junto con el PAN y Movimiento Ciudadano, pues resulta que tiene un ordenamiento judicial para renovar a su dirigencia, es decir, la señora Barrales tendría que moverse y darle paso a... Ya terminó su periodo. Bueno, no es su periodo, empezó... De Carlos Navarrete. De Carlos Navarrete, luego hubo un relevo ahí con Agustín Basave y Alejandra es la tercera en este periodo. Pero ya el periodo ya concluyó, entonces por eso el Tribunal Electoral dio la orden de que, bueno, a ver, díganme cómo van a cambiar, porque todo esto se tiene que reportar, ¿no? Al INE le tienes que presentar, vamos a hacer elecciones de esta forma o vamos a reunir a nuestro consejo político y él va a determinar. De alguna forma tienes que establecer las reglas, registrarlas y luego iniciar el proceso. Y esto es lo que le toca a Alejandra Barrales, determinar quién va a ser y cuándo se va a ser. Hay muchos candidatos, básicamente dos, yo les veo posibilidades, Eric Villanueva Mucul, que tiene el respaldo de Nueva Izquierda, Los Chuchos, y Juan Cepeda, que fue candidato a gobernador del Estado de México y que tiene el respaldo de Izquierda Democrática Nacional, IDN, que básicamente tiene su centro de acción en el Estado de México, en la parte oriental del Valle de México, y que son muchos, son muy numerosos. Entonces, pesan bastante dentro de la estructura del PRD. Pero bueno, eso se menciona. Lo que falta es saber cómo se va a hacer el proceso y cuándo, sobre todo. Y con un otro inconveniente, Alejandra Barrales es una de las más seguras candidatas al gobierno de la Ciudad de México por el Frente del que hemos hablado, el Frente que ha cambiado mucho de nombre, Frente Ciudadano por México, y pues no quiere dejar el partido si no está, si no tiene asegurada la candidatura. Porque ahí también es otra discusión, ¿no? Si no es Barrales, ¿quién? Porque dentro del Frente tendrán que elegir. Bueno, es que hay un diamante negro. Ricardo Monreal. Ricardo Monreal. Que todavía no. Ricardo Monreal ya lo invitó Herbiel del Partido Revolucionario Institucional de la Ciudad de México a ser el candidato. Lo rechazó. Lo dejó en stand-by. No lo rechazó. Lo rechazó. Ahora, López Obrador ya lo está buscando después del escalabro de Claudio. No, perdonar, ¿por qué? Si él es el que le agredió con la pedrada que le dieron con el asunto de Claudia Sheinbaum. Sheinbaum. Y bien. Que también, por cierto, digo, paréntesis, también Claudia creo que ya está... Bueno, le ha sufrido... Le resultó damnificada. Es una damnificada. Bien. Me llamó, estuve con él, le platicamos ampliamente, Eric Villanueva, que da seguimiento a Causa y Efecto de Morelos. Saludos a Eric. A televisión. Da seguimiento a Miguel Ángel. Da seguimiento a mi columna. Y pues platicó conmigo. Me dice, mira, Leonardo, lo primero que me interesa es lograr la candidatura y ganar el ser presidente del partido. Ya desde la presencia del partido, fortalecer los acuerdos que en este momento ciertamente Alejandra Barrales ya no podría asignarlos con los partidos Acción Nacional y con el partido con Movimiento Ciudadano para el Frente Ciudadano por México. Pero, me dice, lo más importante es unificar a una izquierda verdadera, una izquierda que se precie de serlo, devolver el origen de la izquierda a un partido político. y ese es entre mis objetivos. Y el último, pues con el Frente Ciudadano ganar las elecciones presidenciales. Sí, Porque ese es también uno de los grandes desafíos de este Frente. Que los candidatos sean debidamente consensuados, es la Ciudad de México, vendrá obviamente la presidencia de la República, diferentes estados, entre ellos el estado de Morelos que no sé si aquí vaya, porque creo que también la opción de que en los estados se determine cada grupo va a determinar las candidaturas de acuerdo a los estados en que se desarrollan. Pareciera un método democrático, tomando en cuenta el primero, cuál es el partido que tiene mayor vigencia en esa entidad y a partir de ahí tendría mano. Me dicen por ahí que al momento que Margarita Zavala suelta la toalla, avienta la toalla, manda de puntero de su partido, por ejemplo, a Naya. Ahí está cañón. Pero pues hay que esperar, ¿no? Y en el DF todavía hoy está latente el que Ricardo Monreal, el zacatecano, expriista y que ha estado en todos los partidos políticos pudiera ser el candidato del Frente. Bueno. Alejandra Aguas. Sí, los tiempos todavía están por darse y nosotros lo estaremos compagando. Sí, sí, no mucho. Oye, rápidamente, antes de concluir, aquí en Morelos, como bien saben, estamos implementando, estamos, somos muchos, bueno, se está implementando por parte de la Secretaría de Desarrollo Social el programa de Corazón de Plata que apoya a adultos mayores, familiares de migrantes para gestionarles todo lo que se refiere a las visas y que de nueva cuenta se reencuentren las familias, estas particularmente que están en los Estados Unidos donde se van como migrantes por diferentes circunstancias y finalmente está el reencuentro. y nos destaca algo, Leonardo, que también muy parecido se da en Guerrero, ¿no? En Guerrero, Mercedes Calvo, que es la esposa de Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado de Guerrero, vecino nuestro aquí de Morelos, con Acapulquito, con Taxco, con Cihuatanejo, ha hecho un grupo de personas, de adultos mayores, hombres y mujeres para que puedan acudir a Estados Unidos a visitar a sus familiares, a sus hijos, a los que dan para la papa, vamos a decirlo claramente. Me parece muy interesante el programa que están implementando a partir del Tiffi Guerrero, a grado tal que en mi columna de estos días de causa y efecto, yo sí le mandé decir, señor gobernador, señora esposa del gobernador, pues yo me anoto, también soy anciano, lo que pasa es que no tengo parientes en Estados Unidos. Yo creo que es un buen proyecto, sobre todo, en la medida, y ahora ya hay leyes más fecundas que habremos de tratar, de que al adulto mayor se le considere, por Dios, yo empecé a escribir a los 14, 15 años y siempre, como viví con mis abuelitos, mi prioridad fueron los viejitos, pues ahora el viejito soy yo, hay que fomentar el que se nos apoye, el que se nos tome en cuenta y el que se nos reconozca en las familias, en los padres, en los hijos, lo que hemos hecho por este México nuestro. Bueno, ya nos vamos, Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias a ti por tu conducción. ¿Y dónde? Pueden leer, recuérdanos, por favor. En el periódico La Crónica, martes, jueves y sábados, la columna Clase Política después de la triple W con claseweb.com. Leonardo, por favor. Causa y efecto, hombresdelpoder.com con Duvaldo Díaz que es el director general, un periodista que está en La Razón, ¿verdad? Que ha sido un periodista de toda la vida. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar también con nosotros y continuar con la programación de estas señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!